Uno de los lugares más visitados en el país es el Cerro Chirripó, la cima más alta a 3.820 metros sobre el nivel del mar. Este es uno de los atractivos del Parque Nacional Chirripó y para llegar ahí se tiene que caminar prácticamente 20 kilómetros. Sin embargo, desde finales de marzo esta área protegida en Pérez de León se mantiene cerrada. 12 parques nacionales en el país se abrieron desde el 18 de mayo, sin embargo, en la zona sur ninguno ha dado apertura. Ronald Chan, director del área de conservación La Amistad Pacífico, explicó que el albergue base Crestones, donde se hospedan los turistas, es una infraestructura cerrada con el fin de proteger a las personas del frío. Por lo que para cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud para una reapertura no es sencillo. Con la construcción de los nuevos módulos que conllevan inversión de unos 500 millones de colones, esperan hacer unas áreas de distanciamiento social para hacer una apertura. La intención es abrir entre julio y agosto. El caso de lo que es el Parque Nacional Chirripó y la apertura turística, incluyendo el Parque Internacional La Amistad, es una situación un poco distinta. Recordemos que las normas de distanciamiento social y todas las medidas sanitarias que nos pide el Ministerio de Salud es un poco más difícil en un entorno donde la infraestructura está diseñada para precisamente proteger a la gente del calor. Entonces son recintos más cerrados y menos ventilados. Prácticamente nosotros con los nuevos módulos que estamos construyendo y una modificación que estamos haciendo a través de un artículo de la ley del Reglamento de Contratación Administrativa, estamos previendo hacer algunas áreas de distanciamiento social que nos permitan una apertura en base a Crestones para poder desarrollarlo. Lo creemos, si nos va bien para julio o para agosto, igual vamos a mercadear mucho a través de ustedes los medios de prensa, tener ya la apertura definitiva, digamos, o reapertura, que sí sería bajo las normas del Ministerio de Salud posiblemente con un 50% de aforo y ya esperaríamos que para esa fecha, si todos los procesos de contratación administrativa cumplen sus ciclos, estaríamos ya con un proceso de concesionario donde tendríamos todos los servicios que históricamente en los últimos años hemos tenido para el bienestar y disfrute y calidad de la visita de nuestros visitantes. También está el tema de la contratación del nuevo concesionario y los servicios no esenciales, que es importante para la atención. En este momento hay dos ofertas que se analizan. Va bastante bien, el tema de la concesión ya ha pasado las diferentes fases, ya la Contraloría General de la República presentó, digamos, la última resolución, en este caso ya estamos caminando en fase de prioridad institucional y posiblemente, digamos, en este momento estamos en fase de adjudicación, esperando, digamos, los mismos procedimientos que da la ley y los tiempos respectivos para la firmeza o bien para que se reactiven los procedimientos que corresponden. ¿Dos oferentes? Había dos ofertas de dos consorcios diferentes al que anteriormente estábamos, que era el consorcio de las aguas eternas, entonces hubieron dos ofertas de dos consorcios completamente diferentes, pero siempre enmarcados en el ámbito de procesos de organizaciones comunales. La satisfacción de alcanzar el punto más alto del país es el principal motivo, pero no el único que atrae a los visitantes a este lugar. Impresionantes vistas, observación de exóticas aves y un recorrido entre páramos y lagos de origen glaciar son parte de la experiencia que puede vivir en este parque. En Chiripó, cada sitio es único. Desde el inicio del recorrido, la vista se refresca con los bosques premontanos y su gran diversidad de especies. Desde esta, el bosque nuboso, un área llena de plantas epíficas aéreas que cubren los troncos y las ramas de los árboles. Uno de los principales atractivos del parque es la observación de aves, pues a lo largo del trayecto se pueden encontrar diversas especies, como el quexal, el quilguero y la lechucita serranera. Con su visita no solo se deleitará a su sentido, sino que también contribuirá con el desarrollo y el bienestar de comunidades vecinas al adquirir los servicios asociados como el transporte de equipajes, el alojamiento, la alimentación y la venta de souvenir.